Fiscalía acusa a Olmedo López Cisner de Pinilla. Finaliza la audiencia y quedó aplazada para sábado 31 de agosto. La Fiscalía General de la Nación solicitará que los tres procesados sean enviados a prisión preventiva. En la mañana este miércoles 7 de agosto se dio inicio a la audiencia de medidas de aseguramiento contra Olmedo López Cisner de Pinilla, exdirector y exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, respectivamente, al igual que al contratista Luis Eduardo López conocido como Empastur. En la diligencia la Fiscalía General de la Nación solicitará que los tres procesados sean enviados a prisión preventiva, argumentando que representan un riesgo para el proceso si permanecen en libertad. El ente acusador presentará nuevos elementos ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá para justificar la necesidad de la medida intramural. Cabe recordar que los procesados enfrentan acusaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, especulado por apropiación, falsead en documento privado y falsead en documento público.